¡Hola! ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy seguimos con la historia de Grovity Falls, aquí con Yandri, mi sobrino. ¡Hey! ¡Saluda! ¡Hola! Síganme en Instagram, en arroba plastillan. Ah sí, él tiene su paginita de Instagram donde sube sus creaciones en plastilina, muchas muy divertidas, ¿no? Sí, a nosotros se nos olvidó en un grabado en vivo de poner el link, ah no, decir en el Instagram sobre plastillan por lo que recuerdo, ah no, eso fue otro día, pero igual vamos a comenzar. Bueno, igual vamos a dejar el link en la descripción, bueno, entonces, ¿qué quedamos la última vez? Que teníamos que conseguir cuatro objetos raros misteriosos en ese bosque, entonces vamos a buscar. También, si a ustedes no le han gustado este segundo capítulo, ya saben que de primera vez les va a hacer esto, cuando estén de noche, estén profundos, sin más. Tiene que ser exactamente de noche, cuando estén dormidos los van a golpear. Listo, bueno, entonces sigamos la aventura, asumo que tenemos que volver hasta arriba, ¿no? A buscar esos objetos. Ahora sí será que sí podemos, ah, ahora sí podemos, ¿o no? A ver, dice que nos devolvamos, no, no creo. Bueno. Entonces, vamos, ay mira. Mira, alguien ha perdido su libro. Sus me dijo que si le devolvéis los objetos perdidos a... Dice que sí, devolvéis los objetos perdidos a sus dueños, se supone que revelarán un secreto, o un dato curioso, entonces toca que lo que encontremos lo recojamos y se lo entreguemos al dueño. Es etiqueta de misiones o algo así. Me apunto a lo de los secretos curiosos. Paremos en la calle principal, luego y preguntemos a los vecinos si algo, si han perdido algo. Listo, recojamos el libro. Cuidado, ese nombre se nos dice no, recoge el libro primero, eso. Espera. A ver, ¿qué nos salió ahí en el bombillito? Mira, pista, salta por encima de su ataque volador y salta sobre su cabeza para ralentizarlo, o sea, a los gnomos esos. Ajá. Y ven qué más hay de admiración, que ahí salen nuevas cosas, mira. Ah, el tipo de monstruo. Gnomos salvajes, estos gnomos marginados de la sociedad son... De los gnomos se pueden derrotar con los pocos golpes firmes. Si no he preguntado, habla con este habitante de Gravity Falls y encuentra sus objetos perdidos para descubrir sus secretos. Y los objetos que hemos recogido. Listo. Bueno, dale, ven. Entonces, cuidado con ese gnomo. Hay que saltar... Ah, mira, o podemos caer encima de este columpio. ¡Ay, cuidado! ¡Ay, mamita! Mira, mira, allá hay un objeto raro, ¿sí viste? Como unas... Pero tienes que subirte sobre esa plataforma arriba. ¡What! Espera. ¡Es súper! ¿Eso es una poción? ¿Lo que yo estoy viendo? Mira, otro libro perdido y una poción rara. Debe ser para recargar vida, a ver. ¡Ay, espere! Sí, era para recargar vida. Intenta saltar sobre eso. No, no, parece que está difícil saltar sobre eso. Va a tocar que juegas el columpio. Ah, sí. ¿Esas flores aparecen en la serie o no? No. Cuidado con el lomo. Cuidado. ¡Cuidado! ¡Uy, qué bien saltaste! ¡Rápido! ¡Espera! ¡No! Cuidado. ¡Cuidado! ¡Ay! Salta sobre el columpio. Espera. Ah, le vas a dar a pegar el puño cargado. ¡Ay! ¡Uy! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Listo! Eso. Ahora espera y salta. ¡Rápido! ¡Ey! Bien. Recoge esas flores. A ver qué te dan. Ah, son como maneritas. Mira, mira. Y ahora las puedes recoger. ¡Uy, qué chévere! Ah, mira. Que han regado sobre el mapa. Y si las recoges... ¡No! ¡Mabel! Bien, 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 bien. Muy bien. Sigue. Sigue, 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 sigue. ¡No, Mabel! Que te caes. Mabel, ten cuidado. Mira, mira. ¡Bien! ¡Ay! ¡Saca el barbe! Mira la piedra, la piedra. Una cosa misteriosa. Mira, mira. Ya lo vi, XX. Botón. Mira, recogimos una. A ver. No, será misteriosa. Listo. ¡No! Cuidado con el lomo. Cuidado, cuidado. Te quito vida. Cuidado. Tienes que saltarle. Eh, listo. Y después pégale un puño. Eso, varios. Muy bien. Lo venciste. Uy, qué bien. Recuperaste vida. Las pociones te recuperan en los corazones. ¿Sí ves? Mira, una hoja perdida. No, pero mira. Otra vez el cristal. Recuerda. R. Hay que iluminar. R. Ahora mueve con el mouse. Hasta que encuentres un lugar que ilumine. ¿Cómo hago? Así, así es. Y apunta. Ahí, ahí. Al centro. Ahí. Ahí en esa bolita. Ahí es. Ya. Listo. Revelaste, creo. ¿O no? Ah, no. Son dos. Deben ser dos. Entonces, ya buscamos una. Encuentra la otra. Debe haber otra similar. A la que debes iluminar. Arriba. Acá arriba. Por ahí debe haber algo. Mírala. ¿Ves? Dos. Dos. Listo. Sigue. Uy, mira. Otro objeto perdido. Listo. Nos falta la cuerda. Y otra cosa que parece. Una corona. Yo pensé que eso se podía destruir. Cuidado. Nomo, Nomo, Nomo. A la vista. Uy, qué bien. Listo. Ah, con dos puños se derrotan. Sí. Mira, una palanca. X. Y un libro. Otro libro de psicología. Otro diario. Sí. Yo le digo libro de psicología porque parece el símbolo de la psicología. Listo. Qué chido. Uy, acá hay que escalar. ¡Ay, Babel! Uy, ese no, no está peligroso. Ay, buen. Bien, bien, bien. Bien. Ay, mira. Una pesa. ¿Eso para qué es? Un objeto perdido de alguien. Sí. ¿Qué súper? ¡Cuidado, no! Tienes que volver. Tienes que volver. Ah, sí. Porque si viste que hay una cuerda para saltar, mírala. ¿Sí la ves? Espera. Entonces tienes que saltar allá y después saltar a la cuerda. Eso. Uy, tienes que impulsarte. Eso. No. Ay, cayó. Cayó. Tienen que caer los dos. Tienen que caer los dos. Eso. Listo. Los dos tienen que impulsarse. Ay, ¿qué pasó ahí? Es que lo que me tarde mucho ahí. ¡Ay, Mabel! Que se cae. Listo. Y una, y dos. Ay, se cayó ella. Espera, déjala que ya se cuelga. ¿O no? Ah, no. Ella ahorita vuelve a aparecer contigo en cosas. Ay, no. Se perdió, Mabel. Se perdió. ¡No! Ah, no. Ya volvió, ya volvió, ya volvió. Mírala. Tienen que ir como Tarzán, de cuerda en cuerda. ¡Uh! ¡Ay, qué chistoso! ¡No, no, 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 no! ¡Salta! Uy, leí en las... Allá arriba hay algo. Arriba creo que está la cuerda. Creo que arriba está la cuerda. ¡Ay, mira! ¡No me he perdido! Creo que arriba está la cuerda. Tienes que sal... La cuerda esa que toca recuperar. Entonces toca irnos balanceándonos por ahí. Si ves, mírala. Ahí está colgada en un árbol. No. Tienes que balancearte. ¡Uh! ¿Qué pasó? ¡Uh! ¡Eso! Bien. Mira, la cuerda. ¿Sí la ves? ¡Ya! Bien. Recújela. Bien. Tres objetos. Dale. Impulsate. Ah, no, bueno, no importa. ¿Pues para qué? Sí, para qué. ¡Ah, mira, la vida, la vida! Ah, mira. No, pero... Esas fuertesitas sirven, ¿no? Bueno, ahí vuelves otra vez a la parte donde estás. Muy bien. Uy, ya le cogiste el tiro, mira. Bien. Síguele. Ahí, 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 ahí. ¡Ay, no! ¡Ay, cuido, cuido! Me quito vida. Ah, es que mira, hay un camino por abajo. ¡Mabel! Ahí viene, ahí viene. Pero será que... Ah, mira, es que hay un... Mira, de esas tablas te puedes ir. Pero entonces hay que destruir al gnomo. ¡Eso! ¡Bien! ¡Uy, súper! ¡Uh! ¿Puño? Muy bien. Otro puño. Espere. No, tienes que bajar. ¡Ay, cuido! ¡No, no, no! ¡Mabel, Mabel! No, ella no le hace daño. Creo que le hace el daño al personaje que tengas usando. ¡Qué esquina va a haber! Espere, entonces, espere, cambio. Y... ¡Ah! Muy bien, listo. Dale. Entonces ahora sí. Sigue con... ¡Eso! ¡Uy, ese tonto se ve raro! Se ve como que se quiere caer. ¡Ah, mira! Tienes que rápido correr. ¡Eso! Bien, 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 bien. ¡Suelta! Muy bien. Me quedé chévere. ¿Viste que me quedé? ¿What? ¡Uh! ¡Qué chévere! ¡A ver, se fue caminando! Sí. ¡Fajorecita! Con sus paticas cortitas. ¡Cuidado ahí! ¡Eso es un hueco! ¡Ah! ¡Uy! ¡Qué chévere! ¡Ah! ¡Que nos caemos los dos! Mira la vida. Recupera la vida. A ver, espere. Es que quiero ver ahí qué hay. Dale, dale. A ver, se puede ver. ¡Uy! ¡Mira! ¡Una copa! Pero si no es el objeto, perdón. ¡Piu! ¡Ay! ¡No pierdas! ¡Mira abajo si había chuzos! ¡A ver! ¡Se cayó por allá! ¡Pere! ¡A ver, lo voy por ti! ¡Ah, ya! ¡Ya, ya! ¡Ay! ¡Es que vamos ahí! ¡No! ¡Ahora soy yo! ¡Listo, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya viene! ¡Listo! ¡Ahí te toca de nuevo empulsar! ¡No! ¡Ahí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahí te toca de empulsarte en esas! ¡Ah! ¡Otra vez! ¡Listo, otra vez! ¡Salta! ¡Ahora sí! ¡Ya! ¡Uy, muy bien! ¡Ya! ¡Uy! ¿Para qué? ¡Muy bien! Eres un crack. Mira, si ves que algo está bajando. Un columpio. Ahí cuélgate. ¡Eso! ¿De dónde te lleva? ¡Mira! Un cómic. Un cómic. ¡Ay, era un Pikachu! ¡Era un Pikachu raro! Pikachu. Dios. ¡Ay! ¡Ah! ¡Vamos a ver! ¡Golpe, golpe, 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 golpe! ¡Mira! Un libro. Deja un libro. ¡Listo! Yo le hice golpe, golpe, golpe. Bueno, otra vez. A iluminar. R. ¡A iluminar! Listo, ya sabes cómo es el truco. ¡Illuminate! A ver. ¿Recuerda que? Bueno, ahí encontramos una. Listo. Ahora hay que encontrar otra. Dos. Faltan una tercera. Parece que están en esta y tres. ¡Mira, mira! ¡Mírala! Ahí está. ¡Bien! Lo eliminamos. ¡Mira! ¡Está el objeto perdido! ¡Míralo! ¡Ahí está! ¡Elé, espere! Eso es todo lo que hemos recogido. Imán celeste, piedra magnética de forma natural, fino cordel extrañamente irrompible, origen desconocido. ¡Wow! Imán verde, otra piedra magnética, usala con cuidado alrededor de la ortodoncia. Además, si no le jala la ortodoncia. Mira, los objetos que cada habitante de Gravity Falls ha dejado botados. Este ha dejado botado eso que no sé qué será. Ven, dale en la página allá a ver qué es. Sí, parece un teléfono. Ese ha dejado papeles, tarjetas, una caja. Ah, mira. Por ejemplo, este es el dueño del cómic de Pikachu. Este es el dueño de las pesas. Y este es el de la copa. Este es de unas hojas. Y este es el de los libros, mira, ¿ves? De muchos. Entonces hay que identificar quién es el dueño de cada cosa de esas para entregárselas. Listo. Dale, ve y recoge el objeto que nos falta. Míralo, está allá arriba. ¿Cómo hago? No, yo creo que tienes que ir hacia allá y de allá saltar. Así, por lo que allá es más cortito. Exacto, desde allá es más cortito. Dale, pega el salto. ¡Bien! ¡Por fin! Dice, niños, vamos, volved. Ok, entonces como que ya. Pero entonces, ¿tenemos que seguir por ahí o qué? ¿Será que desde ahí? Ah, sí, míralo. Ya apareció el tío. Bingo, no sé qué es esta basura, pero será una atracción genial para los turistas. Rápido, a la cabaña. No me digas que tenemos que volvernos. Chao, bebé. ¡Ah, mira! Lo lograron. ¡Ah! ¡Ahí sale el pato, mira! ¡Ah, todo bonito sosteniendo la baja! Sí. Nos dieron 125, bueno, no sé qué será eso, como dientes de león, creo. No, estrellas. ¿Estrellas? Del inframundo. Estrellas del inframundo. Listo, tenemos que volver a la cabaña. Le vas a pegar al tío. ¡No! Le estás pegando al tío, pobrecito. No, igual no, le desvíe. Lo desvíe. Ah, ok. Niños, se me ocurrió algunas atracciones nuevas con la basura que habéis encontrado. ¡Al museo! Misión completada, poste de los gnomos. ¡Ah, mira! Y todas las cosas que conseguimos las coloca él en el museo, mira. Bienvenidos a un mundo de Diverré, encanto. ¡Guau! Todo esto es tan brillante y ya no huele a formol. Le he hecho un lavado de cara. También estoy pensando en comprar un helicóptero. ¡Ay! Es aquí. ¿Cómo te lo has podido permitir? Pronto nos bañaremos en Oronomo, así que estoy despilfarrando. Bendita sean. Mirad las nuevas atracciones en los pedestales de ahí al frente. No toquéis nada. Si lo tocáis, lo compráis. Ok, mira. Todo lo que hemos conseguido. Por ejemplo, ve. Mira, este. Este lo conseguimos nosotros. Ve, acércate ahí. Ahí dice X. X, dale en X. Dice, esta muestra dice es Partiguinos, bebé. No te enfrentes a estas fieras aves guerreras. Ok. Oh, hola, Sus. Oh, hola. Sus quería hablar con vosotros dos. No recuerdo qué. Es como si desconectase cuando habla. Ok. Sigamos mirando qué más hay. Sigue hasta el fondo a ver qué más hay. Miren. ¿Eso qué es? Venado con un ojo, un ratón todo raro. Bueno, creo que ya. Devolvámonos entonces. Todo lo que coleccionemos va a ir apareciendo ahí. Todo lo que ganemos en cada mundo. Ahora hablemos con Sus. Ah, mira. Mira, ahí está Sus esperándonos. A ver qué nos dice. Ay, también le vas a pegar a Sus. No, es que le estoy haciendo. Es que estoy practicando el golpe desviado. Ah, bueno, ok. A ver, espere. Va a practicar con Pato. ¡Ay! ¡Pato, mira! ¡Pato, Pato! Queja. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Son bamboleos en España. ¡Oink, oink! Pobre cosita. ¡Aww! Dipper. Unos mapaches han robado los aperitivos de bamboleos, o bueno, de Pato, y los han esparcido por todos lados. Está famélico. Ok, entonces, cuando encontremos aperitivos, son de Pato. Lo que sea aperitivos, como bolsitas de comida, son de Pato. Y lo de Wendy, son los casetas. Habla con Sus. Sus, usa esta otra. Recuerda que tienes que hablar con él. A ver qué nos ponía a hacer. Espere, espere, que quiero probar algo. Espere. Voy a hacer a Pato. Voy a hacer a Pato tocino, mire. ¡Ay, Pato, quítate de ahí! ¡No! No, creo que es de esta instancia. Lo quemé, lo quemé, lo quemé. No lo quemaste. Mirad esto, tíos. Mientras estabais de aventura, he usado mis superhabilidades para mejorar vuestro gancho de pelea. ¡Ah! El garfio balador. Ah, sí. Ahora debería engancharse a las cosas automáticamente cuando lo disparéis y sostener una barbaridad de peso para que lo podáis girar alrededor. Ellos tienen un gancho, yo no sabía. Mira. Míralo. No, es que Mabel es la que lo tiene, mira. ¡Ay, qué súper! Nunca ha sido tan peleón. Gracias, Sus. Ahora, id a pelear para ensanchar vuestros corazones. Yo estaré aquí peleando con mis problemas personales. ¡Guau, qué súper! ¡Qué chévere! El tercer diario. El tercer diario. Ese fue el primero que tuvo Dipper. Entonces, ¿por qué se llama tercer diario si fue el primero? Mira, para usar el gancho. ¡Mira, ahí salió un Matt Cockett! ¿Quién es Matt Cockett? Es el ayudante del creador del diario. Ok, pero mira, mira. Dice cómo se te enganchas. ¿Sí ves? Con L. Debe ser. Si es con L, es alguno de estos dos. No, mira. ¿Ves? Ah, es que como Mabel es la que lo usa, entonces ahora sí. Hazte ahí y ahora usa R. ¿Con el mismo que alumbras? ¿Te acuerdas el que usas para alumbrar? Ah. Entonces, primero tienes que cambiar a Mabel. Ella es la que puede usar el gancho, entonces. Ella debe hacerse como en una esquina. Mira, cuando salga la R, es cuando ella se puede colgar. Dale, R. ¿Pero con cuál? R, con el que alumbras. Mira, mira. Ahí se colgó. Y ahí ya se puede impulsar. Me salvo. Ah, espera, espera. Ahí salió un signo de admiración. Parece que tienes que colgarte con Mabel y después cambiar a Dipper para que Dipper se cuelgue de los pies de Mabel. ¿Sí ves? Cuélgate con Mabel primero. Listo. Ahora cambia a Dipper. Ajá. Espere. Ah, no, no cambia. Entonces, ¿cómo es? A ver. ¿Ve? Ah, sí, mira. Dipper, Dipper. Ah, sí, ya, ya, espera. Tienes que abrirle la puerta a Dipper por abajo. Ah. ¿Ves? Ah, pero ahora me cambió a Dipper. Y recoge el objeto. Mira, el primer objeto misterioso. Y ahora vuélvete a enganchar con... Mabel. Con Mabel. Ay, qué pedido. Listo. R. ¿Está con R? Sí, pero tienes que aparecer la R ahí. ¿Ves? Cuando aparezca la R es cuando te puedes colgar. Y ahora impúlsate. Aunque bueno, adelante no es que haya nada, ¿no? Dice, no debería dejar a Dipper atrás. Antes mueva a Dipper. A ver. Mueva a Dipper. Que se vaya con Tipper. Que se vaya con Tipper. Eso. Ahora sí. Ya los dos se van juntos. Os pillé. Él es F. Ah. 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 El mío también se asusta Mire, Fidel for Matt Cockett ¿Quién? Viejo Matt Cockett Matt Cockett o Matt Cockett Matt Cockett Ok, hay amigos Dice, ¿Quién es viejo Matt Cockett? ¿Por qué no sigues como un acosador? Porque soy un acosador Jejeje Además de eso, estoy recogiendo esporas mágicas Son cositas brillantes por aquí y por allá He visto que vosotros también cogió Algunas también, son el oro de la naturaleza ¡Ah, eso es! Las esporas mágicas ¿Eso no sería oro a secas? He descubierto que con estos polvos brillantes Puedo hacer elíxides milagrosos Un simple trago de mi zumo misterioso Y tu salud y energía se dispararán hasta la luna Matt Cockett tiene mano con las pociones Mi voz nunca será la misma Pero necesito recolectar suficientes esporas O el brebaje de oro no funcionará ¿Podéis recolectarlas por mí? ¡Claro! Merecéis un trato Lo firmamos con un escupitado ¡Qué asco! No, gracias Escupiré en vosotros cuando no estéis mirando ¡Ay, qué asco! Pasados por el vertedero cuando tengáis suficientes esporas Para intercambiar, estaré allí Y si veis alguna de mis pociones por ahí Podéis beberlas Beber... Beberolas Beberoslas Que es lo peor que podría pasar Gracias Matt Cockett Listo Bueno, espera Hagamos una cosa Vamos a parar aquí Ajá Y para poder seguir el otro capítulo ¿Te parece? Ajá, bueno Entonces, muchas gracias por habernos acompañado No olviden darle like Espera Es que necesitamos traer el diario bueno Bueno, tráelo, tráelo Primero Para hacer este diario Le tuve que comprar un cuaderno normal Luego le tuve que poner esto ¿Qué es eso? ¿Fomi? No, Fomi no Otra cosa Es que no me... Ah, papel con color Entonces luego le eché pintura Y le puse la mano de seis dedos Y las decoraciones por detrás Muy bien también ¿Dónde lo dejo? Pues vuelve y lo dejas donde está O si quieres déjalo aquí mientras están Aquí, mientras Entonces, muchas gracias amigos Por habernos acompañado en el capítulo de hoy Y esperamos poder terminar la misión De las minas ¿Qué era? ¿Minas qué? Minas profundas Creo ¿Minas profundas? No, no era minas... No, minas perdidas ¡Viejas minas! Ah, viejas minas, sí Y pues nos vemos en el próximo capítulo Bye, bye Bye, bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!